Hoy, siguiendo, dando reinstalada la sesión del pasado viernes, hemos realizado la elección de comisión de las comisiones permanentes y la comisión de ética de la Asamblea Legislativa Departamental. Existía una plancha que fue presentada. Al obtener 24 votos en contra y 4 abstenciones, es por tal motivo que no fue elegida la plancha ni no fue posesionada la comisión. Las asambleístas han dado algunos incidentes en medio de la sesión. ¿Por qué se da esta situación? Sí, existían unos reclamos de algunos colegas que prácticamente querían que tomemos medidas que están en contra del reglamento. Hoy la sesión ha sido enmarcada dentro del reglamento de la Asamblea Legislativa Departamental y se ha dado cumplimiento al mismo. Uno de los reclamos era de que no se estaba permitiendo o se modificó una plancha, una lista. ¿Esto es así, presidente? Bueno, la plancha presentada por la bancada de Creemos justamente a cargo de la doctora Paola Irre fue presentada el viernes 3 de mayo enmarcada dentro del reglamento que debe ser presentada con 3 horas de anticipación a la realización de la sesión de pleno. Hoy no es una nueva sesión que se ha dado, simplemente al haber llegado a cuarto intermedio el día viernes, hoy reinstalamos la sesión, es decir, sigue siendo la misma sesión dándole continuidad. ¿Para cuándo se va a convocar a otra sesión para seguir con esta? Justamente tendremos reunión de directiva en estos días para convocar lo antes posible nuevamente a la elección de comisiones esperando que se reciban todas las planchas de las diferentes bancadas. ¿No hay comisiones entonces en este momento, presidente? Hasta el día de hoy fenecen el trabajo de las comisiones de la Asamblea Departamental y luego de las elecciones que se convoquen y se posesionen, se dará continuidad a las mismas. Bueno, muchísimas gracias. Presidente, ¿no te interesa por favor? El gobierno de Fernando Camacho se ha pronunciado en sus redes señalando que nunca no va a ir en el blog, y en su justo pacto con él. ¿Cómo pueden responder? Esto es un consenso que se ha llegado de los 28 asambleístas departamentales hasta donde tengo entendido. En pasados días el doctor Martín Camacho, abogado de Luis Fernando, ha mencionado que él no tiene acceso a ningún tipo de redes sociales, entonces sería bueno que la población sepa quién exactamente está escribiendo en los medios de comunicación de él. Presidente, ¿ya el Tribunal Electoral los notificó, la Comisión de Ética de Creemos notificó ya su expulsión de usted, de parte de la fila de Creemos? Bueno, no han seguido el procedimiento, no nos notificaron personalmente hasta el día de hoy, pero igual de todas maneras, en base a lo que leyeron en la pasada sesión la doctora Aguirre, los tres colegas hemos presentado nuestras respuestas en las oficinas de Creemos. ¿En este caso van a apelar ustedes o esta es ya? Ya apelamos justamente.